Buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a seguir con nuestro ciclo de política pensada. Ahora, sobre política exterior, no es común que se hable sobre política exterior precisamente porque en realidad no estamos acostumbrados a que los temas internacionales sean importantes. Sin embargo, tiene mucho que ver con nuestra vida, tiene mucho que ver con las relaciones sociales, políticas, con la vida de los municipios también. Y eso, bueno, en parte nos lo van a explicar nuestros invitados. Voy a empezar por las damas. Marilita Skeff es embajadora, profesora en historia, licenciada en ciencia política, ha sido embajador en Francia y luego en Nigeria. Y también tenemos a nuestro querido, porque yo lo conocí mucho cuando estuve en Cancillería, Eduardo Suahín, que es abogado, tanto como en el caso de Marilita. Los dos hicieron el Instituto del Servicio Exterior, hicieron la carrera completa, o sea, son diplomáticos de carrera, son embajadores. Y Eduardo ha sido vicecanciller desde 2011 a 2015. No es una época menor, si ustedes recuerdan, un periodo muy difícil y durante su gestión, porque Fuerte fue casi, diría, personal, recuperamos la Fragata Libertad. O sea, fue precisamente en el momento que él tenía que viajar a ir a Ghana, hoy estábamos hablando de eso. Bueno, luego ha sido embajador en Paraguay. Le agradezco mucho a Santiago Villalba, también de la Cancillería, que ha sido quien gestionó y nos acercó la propuesta de hacer esto que ellos están haciendo en todas las universidades argentinas. Bueno, le paso primero la palabra a Eduardo Suahín. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, señor Rector, por esta posibilidad de hablar con todos ustedes. Gracias, Franco. Franco, compartimos la gestión porque estaba en el Instituto del Servicio Exterior, que es la Academia Diplomática, que es la que forma a los diplomáticos argentinos y él, en gran parte, es responsable de esta transformación que pudimos hacer en el Ministerio, que es federalizar aún más la Cancillería, hacerla accesible a todo el país, porque, generalmente, en mi Ministerio tiene una gran tradición elitista y el esfuerzo nuestro era abrirlo a las provincias, abrirlo a los municipios. Así que desde ya les lanzo un desafío porque me gustaría ver diplomáticos de la Jaureche. Ustedes tienen un gran honor. A mí me hubiera gustado recibirme en una universidad que se llame Auturo Jaureche. No digo que la mía fue mala, pero qué nombre y qué responsabilidad, porque todo lo que está pasando hoy en la sociedad argentina y en el mundo, Jaureche hace 70 años que lo escribió, está ahí, ¿no? Hay que releerlo e interpretar todas las transformaciones sociales, los comportamientos de clase que se están dando entre los países y dentro de otras sociedades. Así que también los felicito por estar donde están y, bueno, les reitero este desafío, de que algún día un representante de este lugar pueda llegar a la Cancillería y representar también a las aspiraciones de todos ustedes. Yo soy santiagueño y gracias a esa federalización, a la profundización de la federalización de la Cancillería, de cada provincia, cada uno aporta su visión, cada uno aporta su perspectiva. Yo a un formoseño no le tengo que explicar de integración. Nació integrado, entiende lo que es la realidad del Paraguay. Un misionero y un correntino entiende la realidad del Mercosur y de la potencialidad que tiene la relación con Brasil. Y a un santracruceño, un chubutense, tampoco le tengo que explicar el desafío del Atlántico Sur y la recuperación de las Malvinas, porque están ahí, y la importancia que tiene la Patagonia para nuestro desarrollo. Entonces, es muy importante que jóvenes, chicos y chicas, o chicas, como se dice ahora, con lenguaje inclusivo, puedan llegar a la Cancillería y representar del lugar de donde es uno. Yo supongo que, y me imagino que alguien de Florencio Varela, que llegue a la Cancillería, va a representar, por ejemplo, a las pymes, a la degradación de la industria que ha sufrido todos estos últimos cuatro años y la importancia del país industrial, que los que estamos sentados aquí soñamos. Entonces, un poco para hablar, no quiero hablar mucho, por eso me voy a fijar en el reloj, para no aburrirlos, trazarles un panorama de mi opinión, por lo menos de la situación internacional, de cómo vemos y qué es lo que debería hacer la Argentina, un poco también qué es lo que hizo la Argentina y qué es lo que se debería hacer en el tiempo que hoy nos toca vivir. Es decir, ustedes saben que vivimos un mundo que se protege, un mundo caótico, un mundo multipolar, no está claro cuál es la potencia hegemónica, porque no hay una potencia hegemónica, pero también un mundo donde hay una brutal lucha por el poder y la distribución de la riqueza. Y hoy como nunca, porque ustedes saben que en la Guerra Fría el mundo está dividido en dos, la Unión Soviética, los Estados Unidos, hasta la caída del muro de Berlín, y la guerra por el poder y la riqueza, que es lo único que interesa al fin de cuentas en la política entre las naciones y también me animo a decir dentro de los países, está muy claro que había también una cuestión ideológica, dos sistemas. Bueno, hoy yo creo que vivimos una brutal lucha por la riqueza y por el poder, pero sin valores y sin principios. Vemos, si me sirve a mis intereses, lo que pasa en Venezuela es una lucha por la libertad. Y si no sirve a mis intereses, lo que pasa en Chile es el intento de desestabilización de un gobierno. Entonces ya no importa el motivo, los países importan en tanto sirvan a una estrategia de algún poder internacional o a otra. Fíjense también, si ustedes googlean un poco el comunicado de ayer de la OEA sobre las elecciones en Bolivia, termina diciendo, bueno, tal vez ganó Evo Morales, pero no importa, hagamos una segunda vuelta. ¿No? Entonces, increíble que un organismo multilateral, un organismo donde está representada toda América, se anime a firmar una cosa así, es decir, no importan los votos, mejor hagamos una segunda vuelta. Bueno, si eso hubiera pasado en Venezuela, esta hora que se hubiera dicho, no, ya está. Si hubiera ganado la oposición, ganó la oposición, se cuenta hasta el último voto y se respeta hasta el último voto. Bueno, asistimos a un mundo así. Ese es el mundo en que nos toca jugar. Muy distinto del mundo que terminó en el 2015 y que fue el último año de nuestro gobierno. Muy distinto. Tenemos que saber jugar nuestras cartas. Y creo que en eso, la primera cosa que quisiera transmitirle es la necesidad que todo argentino sepa que la política exterior impacta directamente en nuestras vidas. Directamente. ¿Por qué? Porque si tenemos un gobierno que abre indiscriminadamente las importaciones, cierra las pymes. Cierra las pymes y con eso genera desempleo. Y con el desempleo cierra el kiosco de tu vecino. Y así. Y es una cadena. Entonces, esas son políticas. Si yo fogoneo conflictos en la región, no van a venir inversiones a la Argentina. No interesa si ocurre en la Argentina el conflicto o no. Ocurre en Chile, bueno, es un desaliento a las inversiones en la Argentina. Entonces, ¿cuál debería ser el rol de la Argentina? País puente de buscar soluciones negociadas, de evitar crisis. Ustedes saben que en los últimos tiempos se desarmaron todos los organismos regionales. Prácticamente como UNASUR, como la CELAC, como el MERCOSUR. Y esa fue una opción de la derecha. Tenemos en el continente mayoría de gobiernos de derecha y dijeron, no, no sirven para nada. Hoy lo decía en la radio. ¿Qué arrepentido que debe estar Piñera de haber desalentado el UNASUR? Porque la muerte de UNASUR fue en Chile. Porque ahí nació algo que se llama PROSUR. Que no se sabe qué es, pero que está. ¿Qué arrepentido que debe estar Piñera? Porque si UNASUR existiera y estuviera fuerte, habría servido como apoyo a su gobierno en la institucionalidad. Se habrían reunido todos los presidentes de América del Sur a sostener la institucionalidad en Chile, a buscar una salida negociada, un soporte internacional, un gobierno hackeado. Bueno, hoy no lo tiene. Y las paradojas de la historia es que le jugó en contra. Y nosotros hoy también tenemos un poco un sabor agridulce, porque ver la situación de un país hermano así, no solamente no nos gusta, sino que tampoco le conviene a la Argentina. Y dulce porque teníamos razón. Nosotros sabíamos que eran modelos insustentables. Bueno, explotó por el lugar menos pensado. Uno siempre pensaba en Perú o en Ecuador, como finalmente sucedió. En Chile pensábamos que era el último lugar que podía suceder. Bueno, eso les demuestra que las ciencias sociales y políticas no son ciencias perfectas ni duras y que puede pasar. Pero bueno, son modelos insustentables. Entonces, volviendo al tema, la política exterior nos impacta directamente. Tiene que ver mucho en nuestra vida cotidiana. Y los argentinos no le damos tanta importancia, porque en el fondo, en nuestro inconsciente, está el hecho de que somos pocos, 44 millones, en un territorio extenso, producimos alimentos. Entonces, tenemos la percepción errada de que nosotros, la verdad, que no necesitamos mucho del mundo. Porque tenemos para comer y estamos lejos de los conflictos internacionales. Por lo tanto, no nos impacta. Bueno, yo les tengo malas noticias. Quiero decirles que la política exterior impacta. Y si no, ustedes creen que teniendo Vaca Muerta, el segundo yacimiento de petróleo y gas no convencional del mundo, para 200 millones, dice que tenemos. Y hay otra cuenca en el norte de Santa Cruz que se está explorando, que no es tan grande como Vaca Muerta, pero es importante. ¿Ustedes creen que teniendo eso no entramos en el mundo, no entramos en la política exterior? No nos pone en el centro. Bueno, estamos ya en el centro. Y de ahí viene la idea, la necesidad de saber a dónde vamos y qué queremos. Porque solamente con ese yacimiento y no tener una política exterior, corremos riesgo de cualquier cosa. Porque tampoco nos confiemos mucho en la legalidad internacional. Porque cuando determinado poder en el mundo necesita algo, no pasa por Naciones Unidas y si no preguntaremos a Irak, un país destruido sin una resolución del Consejo de Seguridad. Desbastado. Bueno, es importante saber a dónde vamos para saber qué tipo de política exterior vamos a instrumentar. Y en eso, en la Argentina ha habido fundamentalmente dos proyectos, históricamente. El proyecto agropastoril, la Argentina tiene que vender trigo, maíz, ahora soja y carne. Y con eso es suficiente. Y no tenemos que pensar en nada más. Y esto viene, para mí, desde 1810, desde Moreno y Saavedra, y el otro país industrial. ¿No? Que dice, no, miren, la Argentina necesita tener industria, que es el país que yo creo, la Argentina necesita tener industria porque aumentan nuestros ingresos y vamos a poder, a distribución de las riquezas, y además vamos a generar empleo, que es el gran problema que hoy tenemos en el mundo y que lo vamos a padecer próximamente si también no tenemos políticas adecuadas. Esos dos países, el país industrial y el agropastoril, han luchado permanentemente en la Argentina por prevalecer. En los últimos cuatro años tuvimos, digamos, la cumbre del país agropastoril. Desindustrializamos el país. Como desindustrializamos el país, no necesitábamos universidades, de ahí también las expresiones de que, no sé para qué tenemos tantas universidades y sabemos que los pobres no llegan nunca. Bueno, ese modelo de país no necesita ciencia, no necesita tecnología, y tampoco necesitaba que YPF sea nacional. Porque es un país que se va a dedicar a producir carne y exportar soja, no necesitamos nada más. Y ahí están los efectos. Tampoco necesitábamos una política exterior activa si queremos ese país. Simplemente hay que seguir, alinearse al poder internacional y simplemente es ese poder internacional que nos da contenido. La Argentina es un salón de fiesta, como hicimos en el G20. Entonces, fíjense, la promoción que se hizo del G20, se alabó permanentemente la excelente organización y nadie habló de la agenda. Nosotros éramos país anfitrión en el G20, podríamos haber impuesto una agenda. Cuando Cristina iba a las reuniones del G20, hablaba de lo que le interesa a los argentinos y al país industrial. Por ejemplo, reforma de los organismos de crédito internacional, que son los que nos endeudan. Los organismos financieros internacionales están para endeudar a países como la Argentina. No hay ningún organismo, ustedes escucharon hablar de algún organismo para promover el desarrollo industrial del sur del mundo. De eso no hay. Hay para endeudamiento. Bueno, Cristina, ¿qué decía, señores? Tenemos que reformar los organismos de crédito internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, porque sirven para endeudar a nuestros países y no para desarrollarlos. Bueno, nosotros organizamos el G20, fuimos a Fritón y nos quedamos solamente con la cena de gala en el Colón y el acto final con el presidente llorando, porque todo había salido bien. Pero claro, no impusimos la agenda, la agenda la impusieron otros. Esa es una política exterior de un país que no quiere desarrollarse, sino vender solamente materias primas. En ese país también sobramos argentinos. No alcanza para 44 millones la soja y la carne. Sobramos. Y ahí viene la duplicación de los planes sociales, que no fue casual. Y viene también el servicio cívico voluntario, que es para contener a los argentinos que ya saben este proyecto y que no van a encontrar trabajo. Por eso también se desalientan las universidades, no solamente por el acceso a otros sectores sociales, sino realmente no necesitamos técnicos, ingenieros. Ustedes tienen una linda carrera de gestión ambiental. Bueno, todo eso no se necesita. El otro proyecto en pugna de la Argentina es el país que queremos un desarrollo industrial. Es una cuesta empinada, es difícil, los procesos de industrialización en el mundo nunca han sido fáciles, eso cuesta, pero nos da la seguridad de un bienestar. Los países que viven bien hoy en el mundo son países industriales. Ningún país que exporte carne y trigo tiene una adecuada distribución de la riqueza interna ni tampoco viven bien. Bueno, ese proyecto que generalmente fue encarnado por las mayorías populares, generalmente era derrocado por golpes militares. Bueno, hoy ya no es posible un golpe militar por la violación masiva a los derechos humanos, ya no es, políticamente ya no es posible. Entonces viene lo que se llama la guerra judicial, la persecución judicial y política a los líderes populares. Y eso pasa en todo el mundo, el caso emblemático, no vamos a hablar de la Argentina que es un público notorio, pero el caso emblemático a nivel mundial es Lula. Bueno, hay que desarmar todas las fuerzas políticas populares para evitar que esos proyectos de desarrollo lleguen al gobierno. Entonces, si nosotros queremos ese país industrial, necesitamos una política exterior independiente para poder diseñar un sistema de alianzas que nos dé ese margen para nuestro desarrollo. Y unos ejes que yo les transmito y después podemos conversar, uno es la integración regional. Necesitamos reconstruir la integración regional a partir de lo posible, a partir de los países que tengamos mayor afinidad, a partir de agendas concretas, porque otro de los errores nuestros del pasado fue no vincular los procesos de integración a la vida cotidiana de los argentinos. Y nosotros tenemos que vincular a través de agendas concretas, como por ejemplo, es un tema crucial de la discusión en la Argentina, deberían ser los pasos fronterizos con Chile. Porque es la vía de desarrollo de todas nuestras provincias andinas. O un argentino debería estar discutiendo hoy la navegación de la hidrovía, porque también es un proyecto de desarrollo no solamente hacia abajo, hacia los puertos de Rosario y de Buenos Aires, sino también nos conecta con la parte más rica de Brasil, a donde nosotros le podemos vender. Entonces, esos deberían ser los temas de nuestra próxima integración regional. Agendas concretas, integración física, reconstruir el sistema interamericano de América Latina, con los países que tenemos mayor afinidad, empezar por ahí. Porque necesitamos tener espaldas para salir a ese, para concretar ese diseño de agenda, tenemos que empezar con la región. Mi experiencia personal es que tenía un público cuando hablaba de la Argentina y otro público mucho más masivo cuando hablaba del Mercosur. Porque, claro, el interlocutor europeo, el africano, el asiático, hacía las cuentas. Ustedes, los argentinos, son 44 millones, son pocos. Hablame del Mercosur, que ya estamos hablando de más de 300 millones. Y el interlocutor piensa en términos de mercado. Y esa es la bolilla que nos van a dar mucho o poca. Entonces, necesitamos reconstruir la integración. Relanzar la relación estratégica con Rusia y China, sobre todo con China. pero, ¿por qué? Porque China es una potencia industrial en ascenso. Entonces, cuando una potencia industrial está en ascenso, le podemos obtener más ventaja para nuestro país. Por ejemplo, un poco de transferencia tecnológica. Porque nosotros necesitamos de tecnología y necesitamos dominar la cadena de la producción, pero a partir de ser dueños de la tecnología. no toda industrialización es buena. Hay que saber qué tipo de industrialización queremos. Por ejemplo, nosotros estamos orgullosos porque somos uno de los países del mundo que produce autos. No sé cuántos países en el mundo fabrican autos. Deben ser 30, 40 países. Pocos. Pero bueno, producimos la parte más barata del auto. La parte más cara en términos de ingreso, de rentabilidad, viene de afuera. O sea, uno puede fabricar un Volkswagen acá en la Argentina, pero el software, que es la parte más cara, la mandan de Alemania, no lo fabricamos aquí. Entonces, todo eso hay que ir pensando a la hora de diseñar nuestra política exterior, por qué queremos con China. Bueno, porque China nos ofrece una posibilidad de transferencia tecnológica. Busquemos esa alianza. Relanzar también la relación estratégica con Rusia, que no es un mercado tan apetecible como China, que son más de 1.500 millones de habitantes, pero es un soporte político, es una alianza política importante, porque somos un país vulnerable. Estamos en una zona que hoy es caliente, que hoy es preocupante. Estados Unidos se retira en Medio Oriente y está viendo su patio trasero. Y cuando Estados Unidos ve su patio trasero, coincide con las épocas de mayores problemas para la Argentina y para América Latina. Entonces, necesitamos ampliar esa alianza también con Rusia. Abrir nuevamente, recuperar el liderazgo en derechos humanos, que era muy importante y es muy importante para nosotros. Tenemos un liderazgo en tecnología de máquinas agrícolas, por ejemplo, abrir el mercado africano, que es un país que está expandiendo su frontera agropecuaria. Tener relaciones maduras con Estados Unidos, porque también otro mito es que nuestro gobierno estaba peleado con Estados Unidos. o miren, la agenda que realmente le importaba a Estados Unidos tenía grandes coincidencias con la Argentina. O sea, nosotros teníamos diferencias que iban desde la retórica hasta lo estético, pero teníamos una relación madura con Estados Unidos, claro, desde la visión de un país independiente. Entonces, no es tan fácil la relación con una potencia como Estados Unidos cuando uno se para desde una posición independiente. Pero en este nuevo tiempo que viene necesitamos tener una relación madura con los Estados Unidos. y tener en claro qué es lo que queremos lograr de esa relación. Estos serían un poco los ejes, no me quiero olvidar tampoco de Malvinas. Nosotros hemos tenido un grave retroceso en los últimos años. Un grave retroceso. No solamente por la reivindicación que la hacemos en los organismos multilaterales como ONU o como EA, eso siempre está y tenemos una gran solidaridad. Pero también hay que tener una mirada que exceda la reivindicación territorial porque Malvinas es sobre todo el mar argentino. Ustedes piensen que en términos económicos lo que importa en Malvinas es el mar más que las islas porque el mar tiene gas, tiene petróleo y tiene pesca que podría ser la gran oportunidad de desarrollo para nuestras provincias patagónicas. Y otra cosa que es importante también que es la proyección a la Antártida. La Argentina tiene sobrados títulos para que el día de mañana sí se lote a la Antártida y yo soy uno de los que cree que la Antártida sí se va a lotear cuando haya necesidad de recursos minerales en el mundo se va a lotear la Antártida. Nosotros tenemos que tener una presencia soberana bien firme ahí. Y Malvinas tiene proyección en la Antártida. De hecho, Gran Bretaña dice que tiene derecho en la Antártida por Malvinas porque si ustedes ven el Reino Unido está en el otro hemisferio. Entonces, recuperar la política de reivindicación de la Antártida con una mirada puesta. No descuidar el reclamo soberano en los organismos internacionales pero con una mirada puesta que ahí se está disputando recursos naturales. Y también tenemos que pensar en términos de política exterior pero de política interna. Por ejemplo, hay temas que los argentinos no hablamos. Nosotros no tenemos una política de promoción y de equilibrio poblacional porque no nos vamos a desarrollar con el 40% de los argentinos viviendo entre provincia de Buenos Aires y Capital Federal. No es posible el desarrollo así. Tenemos que tener políticas de ordenamiento territorial. Bueno, pensar el país y ver el país desde esa óptica. Muchos no saben, por ejemplo, que la opinión pública argentina, estoy seguro que no sabe, que Santa Cruz con Tierra del Fuego no tiene conexión. Nosotros, salvo el avión, nosotros no tenemos conexión autónoma entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. Pasamos por una empresa chilena que cuando quieren nos pone a nosotros en las barcazas para cruzar a nuestra isla grande de Tierra del Fuego. Bueno, eso no puede ser. Tenemos que acortar la navegación a la Antártida porque saliendo por Ushuaia hacia el Cabo de Hornos es largo el viaje. Podemos acortar el viaje por los canales fueguinos y salir directamente al Cabo de Hornos. Bueno, esos deberían ser temas para un país que se conoce, que se estudia y que sabe sus prioridades y de ahí viene la política exterior porque si yo sé que es importante eso, si es importante acortar el tiempo de llegada desde el continente hasta la Antártida, tengo que renegociar el Tratado de Beagle porque los chilenos nos pusieron prácticos prácticamente en toda la navegación de sus canales entonces hasta que los chilenos nos mandan un práctico pasan un par de semanas y se pierde, se pierde la conexión. Bueno, esos temas yo creo que tenemos que empezar a pensar el país hacia adentro para después deducir qué política exterior queremos y eso lo tenemos que hacer rápidamente porque en este mundo el país que no tenga una, que no sepa dónde va está en serios problemas. Tenemos una ventaja con el resto de América Latina. Nosotros venimos de un proyecto político que sabemos qué tipo de país queremos. Hoy en América Latina está en cuestionamiento nosotros no el año pasado hace dos meses decíamos que la Argentina tiene fama de país inestable porque no se definió qué proyecto nacional si queremos ser agropastoriles o industriales y que algunos países que nos rodeaban esto lo decía yo lo decía hace dos meses ¿no? aparecían como estable porque ya habían decidido su modelo nacional. entonces decíamos bueno Chile es un país estable porque a los palos pero ya decidieron qué modelo nacional quieren dos productos de exportación dos clases sociales y no se mueve nada. Bueno estábamos cerrados nosotros decíamos que eso era insustentable en el tiempo pero cuando decíamos insustentable en el tiempo hablábamos de años ¿no? de meses ¿no? y hoy se demostró que ya incluso eso es insustentable porque bueno la globalización lo digo siempre es de izquierda ¿por qué? porque democratizó la información aunque mucha información sea falsa pero hoy yo era embajado en Paraguay y le decía a la elite paraguaya hoy no hay chico paraguayo que no tenga un celular y ve cómo viven en otras partes del mundo entonces quiere tener lo mismo que se tiene en otras partes del mundo y esto es viejo también el muro el muro cae en Alemania oriental empieza a caer cuando Alemania oriental consiente que sus ciudadanos puedan poner parabólicas grave error político porque empezaron a ver cómo se vivía del otro lado y ese fue el principio del fin del bloque comunista bueno hoy el celular es el principio del fin de estos proyectos políticos de desigualdad y explotó por el país menos pensado yo habría pensado Perú bueno Ecuador pasó finalmente o Colombia donde hay mucha desigualdad pasó en el lugar menos pensado bueno los argentinos hoy tenemos ventaja porque ya sufrimos el neoliberalismo sabemos que este camino no es que tenemos que iniciar el otro y yo creo que hay que hacer un gran debate nacional por ejemplo el acuerdo de la Unión Europea Mercosur es un buen pretexto para abrir un gran debate nacional con las provincias con los municipios con las universidades a ver si nos conviene o no debatir qué proyecto productivo queremos tener porque si seguimos ese acuerdo queremos el país agropastorio y no nos queremos industrializar entonces ir viendo por ahí y para ir cerrando decirles que nosotros creemos que la política exterior que viene tiene que ser cerca del territorio cerca de la gente cerca de las universidades que todos debatan que ustedes sean un actor importante a la hora por ejemplo de definir la política de importaciones de la Argentina porque ustedes como universidad también tienen que ser el reflejo de las pymes que trabajan acá y de las pymes que dan empleo y las pymes que algún día los pueden emplear a todos ustedes entonces creo que tiene que ser una política exterior capilar con fuerte presencia en el territorio y definir este empate yo creo que la resistencia de esta Argentina a este proyecto neoliberal a lo largo de la historia hizo que muchos de nosotros entremos en la cancillería tanto la embajadora Skeff como yo somos del interior podríamos ser errores del sistema ¿no? porque nos dejaron entrar yo creo que de casualidad bueno pero esa fue la resistencia de la Argentina igualitaria que abrió un poquito la puerta para que nosotros entremos el objetivo nuestro es que el día de mañana cualquier joven chica o chico de Florencio Varela tenga o de la Universidad de Arturo Jauretche sepa tenga conciencia que puede entrar a la cancillería porque la cancillería es de todos nosotros no es de una clase social no es de un sector social ni tampoco de la capital federal ese día yo creo que nuestro proyecto va a triunfar finalmente así que yo me pongo a disposición para ayudarlos también en eso bueno hasta acá y después seguimos con las preguntas gracias bueno le paso la palabra a la embajadora Eskef muchas gracias bueno en primer lugar quiero agradecer a la Universidad de Arturo Jauretche a su rector el licenciado Ernesto Villanueva a un amigo que es el profesor licenciado Franco Castiglioni y a todos ustedes por estar aquí bueno guía esta exposición unas palabras de el profesor Paradiso que dicen así yo quiero que tengan estas palabras de Paradiso allá arriba después las vamos a ver cómo las bajamos solidario con las conveniencias del poder hegemónico asume tareas antes que le sean solicitadas Paradiso dice eso en relación al accionar de un gobierno de un estado ¿no? muy bien dejemos eso ahí luego de este marco brindado por Eduardo sobre la realidad nacional y el contexto internacional yo quiero referirme a algunos temas de política exterior comercial y económica económico comercial pero primero quiero decir algunos o mencionar algunos ejes fundamentales de la política exterior entre otros la soberanía la soberanía entendida como no solo como el espacio que tenemos que defender el espacio geográfico el lugar donde vive la comunidad organizada la sede de los recursos naturales sino fundamentalmente como la posibilidad la posibilidad de autonomía que tiene el poder que está manejando ese estado el gobierno de estado es decir ¿qué niveles de autonomía tiene cuando toma decisiones? otro eje de esa política exterior tiene que ser la defensa de los derechos humanos o la política de derechos humanos como decía bien Eduardo Argentina se ha caracterizado especialmente en los últimos desde la democracia en adelante pero fundamentalmente con las leyes promulgadas durante los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner por una política que nos ha puesto en un lugar determinante en el concierto de las naciones y me refiero no únicamente a los juicios por la justicia la verdad y la no repetición me refiero también a las otras políticas a las leyes de no discriminación a las leyes referidas a género a la ley de matrimonio civil a la ley de matrimonio civil a las políticas logradas por ejemplo con la convención de desaparición forzada de personas esta convención se firmó en el año 2007 y una cuestión de cómo se está en el mundo desde que esa convención argentina la logra firmar en el año 2007 por un esfuerzo conjunto realizado con Francia Argentina-Francia este instrumento hoy es multilateral es decir está en el marco en las naciones unidas desde 2007 en que esta convención se firma para que un tratado internacional tenga vigencia necesita la ratificación de otros estados entonces una de las cosas que hacíamos los diplomáticos por instrucción de la cancillería argentina de entonces hasta 2015 era visitar junto a los dos embajadores Argentina y Francia en un tercer país donde estábamos destinados explicar que era la convención por la desaparición forzada y pedir si no la habían ratificado que la ratificaran y a los que la habían ratificado que se estaba haciendo en el ámbito multilateral es decir esto significa una forma activa de trabajar un instrumento internacional otro eje para nosotros es el multilateralismo como norte para negociar y obtener reglas claras y transparentes especialmente a países de desarrollo intermedio como es la Argentina una vocación como decía Eduardo por incrementar la integración a nivel regional a nivel del MERCOSUR y a nivel de la patria grande la propuesta es volver a tener vínculos con todos los países más allá del signo político de las ideas políticas que en la región el país tenga nosotros nos hemos caracterizado los argentinos y los gobiernos de Argentina por ser respetuosos de las ideas de los otros países y por un principio básico que es el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados el reconocimiento como decía Eduardo y lo dijo enfáticamente que la política exterior impacta directamente en la vida de los ciudadanos nada es inocuo cuando se toma una decisión o cuando se está en una banca de un organismo internacional hablando y defendiendo los intereses argentinos por último una política comercial para que tenga un sesgo marcadamente federal esto es muy importante ¿por qué? porque nosotros la cancillería dispone de 157 representaciones entre embajadas y consulados y estos son instrumentos se convierten en instrumentos para potenciar las exportaciones argentinas y fundamentalmente para obtener nuevos mercados esto va a ser imperioso la última muy importante es la revalorización de la soberanía en las islas malvinas Georgia y sandwich del sur y los espacios marítimos circundantes de lo cual ya se refirió Eduardo lo menciono porque es algo que lo tenemos que tener siempre muy presente entonces para referirme y ver si estos principios se han aplicado o no y si esa autonomía de la decisión ha estado presente o no en nuestra política exterior me voy a referir básicamente a estas cuestiones que son los acuerdos comerciales la seguridad alimentaria y la promoción de exportaciones con respecto al primero a los acuerdos comerciales ustedes habrán visto que el día 28 de junio se anunció la finalización de la negociación finalización de la negociación insisto en este punto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea estos acuerdos vamos a hacer un poquito una mínima historia estos acuerdos llamados acuerdos de zona de libre comercio nacen cuando entra en crisis un organismo multilateral que es la Organización Mundial del Comercio la OMC hay dos rondas importantes de negociación la primera es la Ronda Uruguay que termina en el año 1994 ¿qué es la Ronda? el conjunto de países que deciden establecer algunas reglas para el comercio internacional la Ronda Uruguay del GAT así se llamaba por sus siglas en inglés esa primera organización terminó con algo muy importante para todos los países fue la primera vez que el acuerdo de la Ronda Uruguay sale al acuerdo de Marrakech sale con la participación de todos los países miembros más allá de Estados Unidos y la Unión Europea que eran los que determinaban a ese momento las rondas anteriores luego entonces entusiasmado con ese resultado y con tener reglas multilaterales para el comercio para los servicios para compras públicas y para otras disciplinas comerciales se empieza a trabajar en otra ronda que es la llamada Ronda del Desarrollo Ronda de Doha esa ronda fue un rotundo fracaso entonces ¿qué hicieron los países? comenzaron a negociar bilateralmente acuerdos que en cuanto a la liberalización del comercio iban más allá del acuerdo de la Ronda Uruguay del GAT del acuerdo llamado Acuerdo de Marrakech o sea de la que dio origen a la Organización Mundial del Comercio ¿qué es ir más allá? es liberalizar en el tema de bienes el comercio entre ambas partes es dar preferencias a la otra parte para hacer compras públicas ¿para qué sirve una compra pública? porque tengo que abastecer al ejército porque tengo que construir un puente porque o sea hay muchas formas que el Estado manifiesta este tema de compras públicas ¿qué hago en servicios? los servicios son humanos o los servicios pueden ser tecnológicos entonces permito a la otra parte que se incorpore al comercio nacional esto es muy básicamente lo que estos acuerdos de libre comercio querían hacer y profundizar la relación en el aspecto comercial nosotros ustedes recordarán muy bien porque creo que fue un hito histórico los dos grandes potencias económicas comerciales de aquel momento estoy hablando de los años mil Estados Unidos por un lado y la Unión Europea por el otro entra en un proceso de negociación Estados Unidos quería hacer lo que se llamaba la zona de libre comercio en todas las Américas pero nosotros América Latina le dice no al Alca en lo que fue la cumbre de 1994 ustedes probablemente se acuerdan de esa cumbre en donde estaban Néstor Kirchner nosotros y hospedaba Argentina hospedaba esa cumbre de las Américas Néstor Kirchner estaba vivo Chávez ¿no es cierto? y realmente fue un hito histórico y ustedes eran pero señora ¿por qué? por ahí nos convenía el problema es el siguiente estos acuerdos para que sean óptimos para los países tienen primero que todo respetar las asimetrías regionales es decir si tengo dos bloques de distinto desarrollo como es el caso de la Unión Europea y el Mercosur uno de los dos va a tener que ceder más si yo estoy hablando con Estados Unidos que es una potencia industrial tecnológica hoy tecnológica y abro mi comercio a ellos tengo que pensar que va a ser muy difícil que la industria argentina compita y puso un punto Eduardo compita al mismo nivel que Estados Unidos voy por ejemplo a las automotrices en definitiva nosotros la mayoría automotrices tenemos acá son terminales de las automotrices europeas entonces a ver cuando pienso en la industria tengo que pensar en textiles calzados zapatos calzados tengo que pensar en productos de agrícolas procesados como quesos galletitas es decir todo lo que es nuestro potencial en producción alimentaria que lo es entonces tengo que pensar si yo me voy a abrir en todos esos productos hoy Argentina exporta por ejemplo y exporta muy bien los el material audiovisual hemos llegado a exportar software o sea hay que tener mucho cuidado con las aperturas porque hay industrias que se han ido desarrollando en el tiempo entonces al hablar de estos acuerdos de libre comercio que es lo que se liberaliza se liberaliza restando el arancel cuando un producto entra de la Unión Europea al Mercosur puede entrar por el puerto de Buenos Aires o por el puerto de Brasil cuando entra a nuestra región paga un arancel entonces si yo levanto la protección ese arancel cae o sea por ejemplo los automóviles tienen un arancel del 35% los automóviles se van a liberalizar en un plazo de 15 años o sea en el año 15 los aranceles para automóviles va a ser 0% yo calculo que esto ya las automotrices que tienen acá sus filiales lo tienen que haber pensado a ver qué les va a pasar en el transcurso de esos 15 años entonces bajar la carga impositiva les quiero decir le quiero dar algunos datos de este acuerdo que son interesantes porque hablan en definitiva en qué efectivamente nos estamos abriendo el Mercosur como decía muy bien Eduardo significa para las empresas comunitarias la apertura de un mercado de 280 millones de personas que eliminarán aranceles por más de 4 mil millones de euros es decir el Mercosur va a dejar de percibir aranceles por 4 mil millones de euros es importante no es una cifra menor esto es esto significa el 91% de las importaciones provenientes de la Unión Europea ¿de qué bajamos los aranceles? en autos maquinarias farmacéuticos ropa zapatos químicos chocolate quesos vinos entre otros hay un acuerdo específico que es el acuerdo pitivinícola quizás se han leído el diario al principio las empresas básicamente las mendocinas estaban en contra del acuerdo luego hubo una división entre las grandes productoras vitivinícolas que estaban a favor del acuerdo de vinos con la Unión Europea y las cooperativas que no querían saber nada con el acuerdo finalmente las cooperativas vitivinícolas aceptaron y este acuerdo también fue terminada la negociación para la Unión Europea no es cierto ahora vamos a hablar para el Mercosur para el Mercosur la UE que es es un mercado de 28 países por lo pronto son 28 puede haber 27 si el Reino Unido se va con el Brexit no se va ahora fines de octubre o principio de noviembre vamos a ver qué pasa y se van a eliminar aranceles los europeos por el 92% de las importaciones provenientes del Mercosur mientras que el 8% restante no se liberaliza y ese saben cuál es ese 8% restante de lo que hablaba tanto Eduardo son justamente las exportaciones del Mercosur de agricultura y de productos agrícolas procesados como se imaginarán si ustedes miran qué le vendemos a los europeos lo que nosotros le vendemos básicamente no es cierto es el complejo la aginosa con la soja a la cabeza le vendemos productos de la pesca y bueno de tanto en tanto vendemos algo que es un orgullo para nosotros como en este momento que es un reactor nuclear pero eso los países no están comprando todos los reactores nucleares en este momento después de muchos años de negociación nosotros estábamos en la cancillería con Eduardo cuando eso se negoció está construyendo un reactor nuclear en Holanda ¿quién es la compañía que lo construye? INVAP que es una compañía insignia del desarrollo tecnológico argentino pero convengamos lo que más le vendemos volvemos soja productos de la pesca carne y a eso ¿qué hizo la Unión Europea? dio únicamente cuotas ¿qué significa dar cuotas? significa una cantidad de producto del producto a lo cual le pone un arancel reducido por ejemplo la cuota de carnes que empezó a pedir el Mercosur pidió a la Unión Europea ya lejos y hace tiempo esta negociación tiene 20 años entre 300.000 y 400.000 toneladas de carne bajamos en el año 2003 bajamos a 250.000 toneladas y la Unión Europea acaba de dar nada más que 99.000 toneladas para el Mercosur 99.000 toneladas para los cuatro países que se va a perfeccionar recién esa cuota en el año quinto o sea que el primer año si este si este acuerdo sale el primer año lo que va a recibir el Mercosur completo va a ser 16.500 toneladas con un arancel del 7,5% es decir partimos de 400.000 a recibir para todos 99.000 y pongo la carne porque es un producto insignia los cuatro países somos exportadores de carne Brasil, Argentina Uruguay Paraguay que son los países que han negociado este acuerdo para los otros países de interés también del Mercosur la Unión Europea dio cuotas y ahí se quedó miel nosotros somos muy buenos exportadores de miel miel etanol Brasil 450.000 toneladas carne de pollo 180.000 toneladas pero nosotros somos países importantes estuvo presente la simetría y estuvo presente la autonomía de la decisión parecería al menos hasta ahora que bastante limitada la autonomía de la decisión de los países ¿por qué estaban impulsados? ¿porque son todos malos los gobernantes de los cuatro países? esto es bastante más sencillo a Uruguay y Paraguay un acuerdo por pequeño que sea es un acuerdo que siempre lo va a favorecer porque tiene una economía mucho más concentrada y mucho más pequeña para países con economías más desarrolladas donde tiene producción agrícola tiene producción industrial y tiene producción tecnológica como es el caso de Brasil y Argentina hay que mirar muy bien porque la apertura lo que decía Eduardo y no voy a andar ¿qué significa? si yo abro todo mi comercio y el producto que viene de otro lugar puede ser o más barato y el producto local no se torna competitivo es seguro que esa industria que esa PYME va a desaparecer es decir no va a lograr salvo que los niveles de competitividad aumenten fuertemente de acá a 15 años que es cuando el acuerdo se perfeccionaría por ahora el acuerdo se llegó a lo que se llama acuerdo técnico a eso los europeos le dicen finalización de la negociación de los dos o esta vez tiene dos capítulos uno es el político y el de cooperación y otro que es el capítulo comercial podríamos seguir hablando mucho de esto hay cosas interesantes por ejemplo el MERCOSUR aceptó algo que se llama principio precautorio ¿qué significa principio precautorio? cuando una importación está por entrar al espacio comunitario como a la Argentina hay controles sanitarios tiene que tener ciertas certificaciones si está por ingresar a la Unión Europea un determinado producto del cual se presupone se presupone que puede ser perjudicial para la salud humana esa importación se para sin el necesario análisis científico relativo a ese producto ¿se entiende? o sea no es necesaria la prueba científica para decir que esto es bueno o malo y guarda con esto porque acuérdense que en la Unión Europea hay un debate irresoluto sobre el tema de los transgénicos entonces este es todo un tema los cuatro países del MERCOSUR exportan productos transgénicos soja transgénica básicamente entonces atención atención con esto porque esto también puede ser un problema de este acuerdo por último hay otro aspecto hay aspectos importantísimos de este acuerdo para tener en cuenta otro es las denominaciones de origen cuando yo digo queso parmesano o jamón de parma estoy hablando de un jamón que tiene las características de las producidas en parma no significa que únicamente lo produzcan en parma pero tiene esas características entonces un país en este acuerdo le reconoce a otro esa denominación y que significa que en un plazo determinado de tiempo va a dejarlo de usar o sea ustedes se acuerdan que compran el queso rallar rellenito bueno en determinado momento si tenemos ese acuerdo el nombre rellenito va a desaparecer o jamón de parma no jamón nada más aunque hace aplique el método de jamón de parma en este sentido en este acuerdo se le reconoció a la Unión Europea es un gran triunfo es el acuerdo que más le ha reconocido denominaciones de origen a la Unión Europea con el MERCOSUR que son 355 denominaciones y al MERCOSUR la Unión Europea le reconoció 220 de las cuales 104 corresponden a Argentina que básicamente son denominaciones de vinos por último creo que también es muy serio el trato para las empresas en el capítulo de compras públicas el trato para las empresas europeas puede ser igual que el que se le da a las empresas nacionales entonces los términos más invocados desde que se terminó de negociar negociar insisto el acuerdo fue competitividad esto no sirve para ser competitivo es como si yo voy a ser bueno voy a cumplir si me están empujando a hacer algo no son así no son así en términos económicos esto no existe porque nos empujen nos vamos a ser mejores tiene que haber determinadas condiciones para que realmente las empresas y las industrias se tornen competitivas voy a ir abreviando porque me parece que se están cansando esta hora es un poco difícil pero ahí si vuelvo al concepto de soberanía la autonomía de la decisión o puede ser que realmente tanto a nivel al interior del MERCOSUR se redujo y a nivel de la Unión Europea parecería que la autonomía de la decisión del MERCOSUR también se redujo otro tema que es caro para los argentinos es el de seguridad alimentaria más en estos momentos Argentina y ahí si voy al plano bilateral Argentina en los 12 años anteriores al gobierno del presidente Macri se caracterizó por hacer un fuerte un fuerte trabajo en el tema de seguridad alimentaria calidad ir más allá de la subalimentación y básicamente un derecho que como los demás derechos humanos un derecho esencial el derecho a la alimentación como el derecho al agua la Argentina hizo bandera en algunos organismos internacionales y ustedes recordarán que en el año 2008 hubo una gran crisis financiera internacional y los precios de los alimentos se dispararon pero se dispararon de una forma sustancial y varios países que tienen políticas de distribución alimentaria tenían serios problemas para la compra de alimentos yo en ese momento me desempeñaba en la FAO en la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas como representante de la Argentina y bueno hubo una cumbre muy importante justamente sobre el tema del hambre y en esa cumbre participó la presidenta Fernández de Kirchner y yo quiero leer del discurso de ella dos parrafitos porque habla de dos cosas que también una de ellas la mencionó Eduardo que son muy importantes decía Cristina en 2008 en la FAO es clave no solamente producir materia prima sino agregar valor para que los trabajadores los ciudadanos y las ciudadanas de nuestras comunidades puedan tener trabajo y terminó diciendo como país en vías de desarrollo la problemática del hambre hoy en el mundo se debería abordar con esta caracterización que vuelvo a repetir no solamente de producción sino también esencialmente de distribución que en definitiva no es ni más ni menos que la distribución del ingreso lo que verdaderamente define la calidad de vida de cada uno de los hombres y mujeres que habitamos este planeta destacó entonces Cristina la presidenta dos conceptos claves valor agregado y distribución del ingreso yo creo que esos son dos conceptos que guiaron los gobiernos de la presidenta Fernández de Kirchner así también como el de Néstor Kirchner pero yo más que hablar de de estas cosas que dijo Cristina la FAO que es un organismo internacional nos distinguió en dos oportunidades por la lucha contra el hambre en el año 2010 acá se hizo la cumbre iberoamericana el director del entonces que era un senegalés el doctor Diuf la condecoró a la presidenta con la medalla Ceres si ustedes entran a la página de la FAO van a ver que la medalla Ceres es una medalla que a pocas personalidades se les ha otorgado o sea pero acá había un trabajo hecho Ceres en la mitología griega es la diosa de la agricultura entonces ese es un galardón y el año 2015 Argentina tuvo otro galardón justamente por haber combatido la subnutrición bueno ¿saben lo que dice el informe de la FAO les pido por favor que entren a la página en el último informe sobre seguridad alimentaria que hoy la Argentina a cuatro años menos de cuatro años de ese premio último de 2015 es de los países de América Latina uno de los que más problemas tiene en cuestiones de seguridad alimentaria y subnutrición los otros dos saben cuáles son Venezuela y Guatemala Venezuela todos sabemos por la difícil situación por la que atraviesa y Guatemala es uno de los países más pobres de América Central muy bien entonces volvemos cuando hubo autonomía de la decisión cuando los gobiernos sabían a dónde querían y a dónde iban tuvimos galardones y premios cuando es incierto el futuro y no se piensa qué es lo que pasa hacia adentro aparecemos también en los índices eso también es estar en el mundo esto es estar en el mundo positivamente y estar en el mundo negativamente y bueno por último el tema promoción de exportaciones miren Eduardo decía muy bien naciones maduras con Estados Unidos relaciones serias y reanudarlas con fuerza con China y la Unión Soviética es decir relaciones con diferentes modelos porque no tenemos la Argentina no tiene que tener trabas ideológicas cuando se relaciona en política exterior y justamente si nosotros queremos revertir las cuentas externas que es lo que en definitiva dicen dónde estamos parados todos sabemos la gran la gran deuda externa que está dejando la actual administración bueno un instrumento son favorecer las exportaciones y ahí hay que aprovechar de la política comercial y de la diplomacia comercial aquí las embajadas y los consulados van a tener que ser el brazo de las pymes el brazo de nuestras industrias el brazo de nuestros productores agrícolas para tratar de poner los productos en el mundo ver si además podemos tratar de vender cosas con un poquito más de valor agregado que es lo que decía la presidenta allá por 2008 en la FAO ese valor agregado es lo que nos va a hacer salir de esperar qué le pasa a la soga en el mercado de Chicago si está alta o está en el suelo es decir hay que trabajar fuertemente en eso ustedes vieron que hay una cosa interesante uno de los el candidato Alberto Fernández está hablando de Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto es decir le está dando a la Cancillería competencias que la Cancillería tuvo y que lamentablemente hoy no las tiene le está volviendo a dar un instrumento esto parecería que va a ser así para poder promover el comercio las características y conquistar nuevos espacios África es un espacio pero África hay que trabajarlo mucho fuerte consciente y mantener un hilo en el tiempo y un determinado accionar en el tiempo y otro es el sudeste asiático Asia no es solamente China no es solamente la India que es un mercado de un millón doscientas mil personas y no es solamente el Japón Asia tenemos Filipina tenemos Malasia tenemos varios países muy importantes en el sudeste asiático que hay que llegar pero eso hoy las pymes ¿cómo van a llegar? hay que pensar en alguna política de ayuda de subsidio y de mucho trabajo de la Cancillería para ayudar al exportador en su primera exportación y la permanencia de esa exportación en el tiempo entonces para terminar les quiero decir que hay que remarcar algo que de alguna manera ya lo dije que es la coherencia y la defensa del interés nacional esto es fundamental estas dos cosas la coherencia y la defensa del interés nacional son indispensables en política internacional y tienen un valor porque la confianza como en la vida no se declama se genera y se practica entonces con esto terminamos y más que nada quiero que conversemos gracias Aplausos 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 ¡Gracias!